El gobierno de Melilla ha informado que 550 casos activos de coronavirus en la ciudad después de registrarse 48 nuevos positivos y 15 curados. Además, hay 10 personas ingresadas en el hospital y la mitad de ellas están en la UCI. Para detectar los nuevos casos, se realizaron en la jornada de ayer 140 PCRs y 331 test de antígenos. Melilla superó esta semana la media nacional de la incidencia acumulada teniendo 534,18 casos por 100.000 habitantes.